Caballos Caballos siempre habrán muchos Historias focas se cuentan Hoy relato en estos versos Hazañas de algunos hechos De una laza muy ligero Panamá pues le pusieron Y es orgullo de su dueño De la frente hasta el pico Se mira una raya blanca Doble reza en la cual Guillem López que lo respalda Entrenamiento exclusivo Buena cuida, buen equipo Porque se lo ha merecido Junio 2017 La corona de Arizona Le pusieron a una fiera A uno de la cuadra alema Al forastero entre 30 Arriba de media tierra En Panamá se la llevaba Caballos perdieron la apuesta ¡Ajá! 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 La vacación contra el niño Va a buscar otra revancha Contra cuadra Carolina En el estado de Texas Se sacaron la espinita Al ganar esa carrera Con pescueso esta vez queda Al yo-yo también ganó Un tierrero le dejó Y así le iba bien montado Yo que ya experimentado Y también hay ese cadete El de la patita blanca Dicen que lo retiró Me faltan muchas carreras Y tiempo ahorita no alcanza Arriba de la docena Son las que lleva contadas El desierto de Arizona Donde el calorcito abraza Hay al fin y los espera Pa' seguir dándoles laza